Vamos con una exclusiva, esta es una exclusiva que tenemos en este momento y nos da muchísimo gusto de hecho compartirla pues porque ustedes saben que aquí se le quiere muchísimo a Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Y pues la exclusiva es, mira, ahí me ando moviendo yo ahí. Sí, estás saliendo tú. ¿Quién sabe qué me pasa? Déjanos a Rocío Sánchez Azuara está firmando, bueno, ya lo firmó, esto es una exclusiva, ella firmó el pasado viernes un contrato nuevamente con Televisión Azteca, el programa de Acércate a Rocío va hasta el 2029 por contrato, ¿ok? Esta es una noticia, yo creo que es una extraordinaria noticia para su equipo de trabajo. Para sus fans y toda la gente que ve el programa, por supuesto. Porque imagínate que te aseguran como trabajadores y todo que vas a tener chamba tanto tiempo, pues obviamente en la televisión además que todo es tan volátil que puedes durar dos días, como Ramón. Que duró un día. Exacto, o puedes durar cinco años más. Oye, es que hay programas que tienen 20 años, hay programas que duraron 25 años, 30 años, Don Francisco, Raúl Velasco, Jacobo Sabludowsky, Chabelo, bueno, Rocío podría ser una de ellas y durar, bueno, más lo que ya lleva acumulado, por supuesto. Claro, y tener uno de los programas más longevos. Más longevos. Exactamente. Y bueno, pues así como lo están ustedes escuchando. Pues muchas felicidades a Rocío, bien merecido y bien trabajado y a todo su equipo, por supuesto. Claro, aquí sí la valoraron, porque ya ves que en imagen televisión no la valoraron. Valoraron a otros, a otras. Mira, valoraron a Laura Bozzo y cómo les pagó. ¿Y qué anda haciendo Laura Bozzo? Primero se largó a la casa de Telemundo sin avisar. Ajá, fíjate qué diferencia, la señora Rocío, una señora firmando contratos exclusivos por años. Por cinco años. Y la otra señora que en algún momento era su competencia. Haciéndose popó en el reality en España. Enseñando para poder que la contraten. Entonces, bueno, pues muchas felicidades y felicidades a Andrés Tobar y a toda la gente que trabaja con Rocío Sánchez Azuara, porque el programa Acércate Rocío, se los digo yo aquí en Primicia, ha sido firmado por cinco años más con Televisión Azteca. Pues enhorabuena Rocío y qué padre, qué padre para ella y para toda su gente, su equipo, sus fans. Van a estar más que agradecidos. Es una gran noticia. ¡Gracias!